¡Hola! Soy Álex de Marcos y soy ilustrador especializado en técnicas pictóricas digitales. He trabajado en obras como la biografía de Kurt Cobain para Lumber, en cuentos infantiles y para marcas multinacionales como Coca-Cola. Todos mis trabajos los desarrollo con una técnica pictórica propia. Utilizando Photoshop, consigo resultados similares al de un cuadro pintado a mano. Mi estilo de retrato se caracteriza por sus acabados y un uso del color impactante. Elijo el personaje que quiero retratar y después empiezo a componer su atmósfera. Doy mucha importancia al vestuario y a los elementos que acompañan al personaje. Así consigo reflejar la personalidad del retratado y darle carácter a las ilustraciones. En este curso de Domestika te enseñaré técnicas digitales para conseguir un acabado pictórico. Aprenderás a hacer ilustraciones en Photoshop que harán que los píxeles se comporten como pintura. Como proyecto final realizarás un retrato mezclando edificios llamativos, personajes interesantes y un acabado totalmente único. Para ello te mostraré los materiales que vamos a necesitar para hacer este curso y te voy a dar absolutamente todos mis trucos. Te enseñaré de manera muy sencilla y clara teoría de color y de iluminación. También te enseñaré a buscar referencias e inspiración para realizar tu ilustración. Luego empezaré a dibujar el boceto colá, te enseñaré cómo usar el mapa de sombras para ayudarnos a nuestra pintura y cómo los grandes maestros se apoyaron en la tecnología para desarrollar sus obras. Más tarde te enseñaré a elegir tu paleta de color perfecta y te hablaré de la importancia de la dirección y la energía de la pincelada. Te ayudaré a elegir el vestuario del personaje y crearemos escenarios impresionantes, surrealistas y únicos. Te enseñaré la plasticidad digital, cómo dar textura a nuestra obra y cómo hacer de la técnica nuestro sello personal. Después te enseñaré cómo optimizar nuestra ilustración tanto si es para imprimir como para web y hablaremos de Instagram y de cómo crecer en esta red social. Finalmente te enseñaré para qué sirven y cómo utilizar los más de 100 recursos que te voy a dejar en este curso, entre pinceles, capas de efecto, texturas, manchas de acuarela, etcétera. Para realizar este curso es aconsejable que tengas nociones básicas de Photoshop y una tableta gráfica. Este curso va dirigido a todas las personas interesadas en la ilustración digital que quieran empezar desde la base. Disfruta retratando en Photoshop y consigue el acabado de los grandes maestros de la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!